hola amigos podcaster nos encontramos en nuestro segundo día de su pueblo futuro aquí en corferias bogotá esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con nuestra directora técnica lady wilches quien nos contó sobre cómo estamos innovando con la chasinona en nuestros cultivos de arroz y en esta ocasión quiero presentarles a edgar rivera un agricultor del departamento del tolima el cual nos va a contar su caso de éxito con el uso de la chasinona en sus cultivos hola edgar bienvenido y quisiera arrancar preguntándote cómo estás y quién es edgar rivera muchas gracias julián muchas gracias a la casa carval por la invitación mi nombre es edgar rivera representante de la agrícola ribera chacón la cual llevamos ocho años trabajando en el cultivo del arroz algodón y maíz super edgar quiero arrancar preguntándote cuáles fueron esos desafíos específicos que enfrentabas en tus cultivos antes de empezar a usar nuestra chasinona antes de empezar a utilizar la chasinona teníamos un ataque de malezas como es el arroz rojo el pipón piñitas y peras y hacia algo de anchas también teníamos el yendrepuerzo y peluda del cual hemos bajado a bastantes costos con la aplicación de la chasinona bueno y y partiendo de ahí quisiera saber cómo fue esa experiencia inicial cuando arrancaste a aplicar la chasinona en tus cultivos bueno cuéntanos un poco también cuántos cuántas hectáreas pudiste aplicar y cómo fue esa experiencia que tuviste la experiencia anterior cuando empezamos a traer la chasinona pues me está dando como algo de miedo porque en ese momento no conocíamos bien la chasinona al medida del tiempo ya fuimos conociendo el trabajo la chasinona los días de de manejo del cual se demoraba para el manejo de las malezas pero me ha rebajado muchos costos con la aplicaciones de la chasinona qué beneficios pudiste notar a largo plazo desde que estás aplicando la chasinona en tu cultivo los beneficios que he tenido con la chasinona como le digo yo es que hemos bajado mucho ataque de rojo del cual hemos mermado hemos disminuido lo que es ocupación de gente en manios de saca de maleza el garíes de tu perspectiva como agricultor bueno quisiera saber cómo cómo toda esta innovación con este producto en el cultivo de arroz ha aportado esa eficiencia y a esa sostenibilidad de tu producción con él sí claro que sí vemos se nos aumentó la producción en este momento venimos cogiendo una buena cantidad de arroz por hectárea 135 142 puntos por hectárea por el manejo de la chasinona del cual hemos tenido muchas muchas más plantaciones de arroz de arroz bueno que mechudo porque es que anteriormente no estaba atacando demasiadamente lo que es mechudo y entre puerco y la pillita también estaba perjudicando harto entonces ha habido mucha más cantidad de matas por hectárea en este momento por eso han sido los rendimientos bueno edgar bueno continuó con con esta última pregunta y es qué conclusiones nos puedes dejar de toda esa experiencia con el uso del producto en tu cultivo en el uso del producto de en el cultivo el éxito de la chasinona para mi concepto es que se necesita primero que todo para atrás la chasinona necesitamos tener agua disponible para poder trabajar el producto de la chasinona o sea mis trabajos han sido aplicarlos en suelos húmedos y al tercer día que el suelo esté ya algo medio cari seco que le llamamos nosotros en el norte del tolima es donde volvemos a instalarle agua otra vez tenemos hemos hecho los trabajos casi constantemente cada tres días de un moje al otro moje porque el éxito del producto es estarlo lavando y de la medida que el agricultor se dio como administrador y agricultor me di cuenta de que a medida que van haciendo la maleza en la maleza se va muriendo de la hoja hacia abajo por eso han sido han sido buenos los manejos míos con la chasinona y muy buena producción el car muchísimas gracias por contarnos tu experiencia con el uso del producto y bueno aquí terminamos nuestro podcast muchas gracias por habernos acompañado en un esporo futuro y aquí en voz escarbal y quiero invitarlos a todos para que vayan a nuestro canal de youtube y spotify y revivan este capítulo y nos encuentren como voz escarbal